Y regresa el Condesa del Mar Como ya estás a mi lado, ya no me hace falta nada Mi sueño se ha realizado y ha llegado ese mañana Como ya estás a mi lado, ya no me hace falta nada Mi sueño se ha realizado y ha llegado ese mañana Ahora voy a ser feliz y muy pronto lo verás Mi cariño irá aumentando cada día más y más Cuando de veras se quiere y es cariño de verdad No importan los sufrimientos que te brinden la humildad Cuando de veras se quiere y es cariño de verdad No importan los sufrimientos que te brinden la humildad Ahora voy a ser feliz y muy pronto lo verás Mi cariño irá aumentando cada día más y más Como ya estás a mi lado, ya no me hace falta nada Mi sueño se ha realizado y ha llegado ese mañana Como ya estás a mi lado, ya no me hace falta nada Mi sueño se ha realizado y ha llegado ese mañana Ahora voy a ser feliz y muy pronto lo verás Mi cariño irá aumentando cada día más y más Cuando de veras se quiere y es cariño de verdad No importan los sufrimientos que te brinden la humildad Cuando de veras se quiere y es cariño de verdad No importan los sufrimientos que te brinden la humildad Ahora voy a ser feliz y muy pronto lo verás Mi cariño irá aumentando cada día más y más